Gracias a la familia, aprendemos a valorar lo que tenemos. El pozo nació y creció por la ilusión y el esfuerzo de una familia. Por eso la familia forma parte de nuestro ADN. Pero las familias crecen y eso es bueno. Y es que lo importante no es vivir juntos, sino estar unidos siempre. Una familia son también personas que te quieren en sus vidas y en eso somos muy afortunados. Una buena familia comienza con un buen ejemplo. Claro, porque las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra todo lo que hacemos es para merecer la tuya. Por eso estamos a tu lado, para lo que necesites. En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva preparándose para él toda la vida. Y, por supuesto, nos parece bueno recordar que una familia unida, ya sabes. El pozo. Uno más de la familia.